de hecho la guerra era la profesión de millones de personas y desgraciadamente pues lo sigue siendo todo aquel que se pone un uniforme todo aquel que se adiestra para atentar contra la vida de su semejante tiene como profesión la guerra el ataque y por lo tanto si se adiestra en eso si se instruye para eso pues lógicamente es lo que hará tarde o temprano bueno pues decía que el hogar es es la escuela del amor y por eso las madres educaban en el amor a sus hijos y por eso los poderes públicos les arrebatan a sus hijos para educarlos en la guerra que pasaba antiguamente que las madres educaban en el amor a sus hijos y cuando venían las autoridades civiles a hacer esto como le llaman a llamar a la milicia a los jóvenes esto pues nos querían ir nos querían incorporarse y como es natural ¿no? ¿para qué quieres tú coger un arma y matar a tus hermanos y hermanas? en tu estado natural tú no quieres eso por eso tengo que secuestrarte meterte en una escuela e inocularte deseos de querer atentar contra la vida de tus semejantes te hablaré de héroes que dan la vida por su patria te hablaré del amor a la bandera al himno te relacionaré la patria con Dios con la religión y de esa forma pues ya te estoy llevando yo al terreno que quiero llevarte yo quiero que tú seas un soldado quiero que tú combatas por lo que a mí me interesa por defender mis fronteras por defender mis posesiones y tu madre te está educando en el amor en la bondad en la belleza en la creatividad a mí eso no me conviene necesito secuestrarte necesito meterte en una mal llamada escuela para lavarte el cerebro y para instruirte para darte una instrucción previa a la milicia para que tú te hagas soldado y te sientas feliz afortunado que bien que voy a morir por mi señor por mi patria bien entonces ya estás feliz y contento porque ya no te está educando tu madre ya te está educando el degradado el hombre degradado mal nacido que quiere utilizarte no te está educando 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 Gracias.